Se cierra el tiempo de la Pascua, litúrgicamente, y comenzamos el tiempo de la Iglesia, litúrgicamente. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo con la cual se acaba lo que se llama en liturgia el tiempo de la Pascua. Pero lo que significa Pentecostés para todos nosotros, abre un nuevo espacio que es el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la evangelización. Esto no significa que antes no lo hayamos hecho, esto no significa que antes la Iglesia hubiera estado entre paréntesis, sino sencillamente Pentecostés viene a ser como la fiesta de la gran responsabilidad de la Iglesia y de la gran confianza en Dios. Jesús, que había prometido la venida del Espíritu Santo, la hace realidad cuando en aquel momento, con un viento impetuoso, con las llamas de fuego que se colocaron en la cabeza de cada uno de los apóstoles, de los discípulos, comenzó la obra maravillosa de la evangelización. Por eso, el día de Pentecostés nace también el tiempo de la Iglesia, que culminará con la venida del Señor al final de los tiempos, cosa que ninguno de nosotros sabe cómo ni cuándo será, pero que hay que estar preparados para ello. En la fiesta de Pentecostés celebramos de una manera especial la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a ratificar la obra de Dios Padre en Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que como lo dice muy bien la enseñanza de la Iglesia, es el Consolador que nos da fuerza y que nos da sus siete dones, sencillamente para ser felices, buenos y santos discípulos misioneros del Señor. Pero también con esos dones para hacer realidad lo que el Señor el día de Pentecostés nos dio, la cualificación de ser testigos valientes, valerosos, convincentes del Evangelio de Jesucristo. Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo y por tanto fiesta de la Iglesia. No veamos solamente la parte, dijéramos, metodológica de la liturgia, termina un tiempo y comienza otro, sino veamos la presencia amorosa de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo en la historia de la humanidad. Dios Padre que nos hace sus hijos en el Hijo que se hizo hombre y que nos da la fuerza para ser testigos con la presencia viva del Espíritu Santo. Si es verdad que ha venido de una vez para siempre en la Iglesia, si es verdad que en el bautismo y en la confirmación lo hemos recibido, continuamente nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que venga, que nos refuerce, que nos aliente, para que podamos entonces ser capaces, no solo de transmitir el Evangelio, sino edificar el Reino de Dios. Por eso, en este y en todos los Pentecostés, tenemos que volver a decir, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, fortalece nuestras mentes y sobre todo danos el entusiasmo para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la invitación que hoy y siempre nos hace la Iglesia cuando celebramos Pentecostés. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles. Ven Espíritu Santo, danos el entusiasmo para que entonces podamos ser testigos, convincentes, decididos del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Él que nos envía su Espíritu, Él que nos hizo Hijo de Dios Padre, Él que nos dio la tarea de la Iglesia. Con la fuerza, con la sabiduría, con la gracia, con los dones del Espíritu Santo, podremos ser testigos suyos hoy y siempre. Hijo de Dios Padre, Hijo de Dios Padre,